Bueno, el proyecto Echando Lápiz es un proyecto colectivo y colaborativo Podría definirlo como una emulación de la expedición botánica Solo que no pretende una mirada científica a la flora que encontramos en el barrio Sino una mirada poética Nosotros entendemos una mirada poética como la manera singular como cada persona percibe Y luego como encuentra desde su propia expresión una manera de representar eso que está observando En este caso hemos conformado un grupo de trabajo con habitantes de los barrios San Felipe y Juan XXIII Con el ánimo de dibujar la flora que encontramos aquí en el centro cultural Y también la que encontramos en los alrededores del barrio Partimos de la base para este tipo de proyectos de que todos los seres humanos dibujamos Es decir, el dibujo nos es común a todos los seres humanos Y nos interesa señalar esas singularidades o esas maneras particulares como cada quien dibuja Es un espacio también para encontrarnos, para intercambiar saberes Dado que buscamos que cada persona pueda indagar acerca de los usos medicinales, alimenticios, ornamentales, historias, mitos, etc. En torno a la plantica digamos que ha dibujado Desde luego esto se les pide que lo averigüen no en las enciclopedias ni en internet Sino con los vecinos o con el abuelo o con el papá, en fin Porque nos interesa digamos reconocer esos saberes que poseemos Y que difícilmente digamos circulan porque no están avalados por la institución, academia o por el saber científico, etc. Entonces reconocer esos saberes, preservarlos, que circulen, etc. Es parte de lo que nos interesa en el proyecto También nos interesa digamos que haya personas de distintas edades Dado que nos interesan los encuentros generacionales Con el ánimo de que las personas puedan intercambiar experiencias de vida Digamos expectativas también frente al proyecto, frente a la vida misma Creemos que el arte tiene que ver con todo ello No, no, está listo No, no, está listo No, no, está listo Yo creo que tú mamá está Cuando se me ocurriera que al ladrón la iba a quitar el celular No, 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 yo creo que tú papá, au, tú papá matraba Yo creo que se puede Sí, pero para allá ¿Cuál quieres? Ustedes, utilizar, ¿es que esa no pinta? Es que se nos pinta, favorito ¿Quieres un...? Ay, ¿qué es este café? Ah, este es como Terracota, ¿quieres? Deseo de escuchar este misterio.. Es un mujer dureza sos low. Es un mujer dureza sos, sí Pero yo, ¿no? ese es bueno para la madera pero pues mira ¿quién es Manuel? ah, don Manuel ¿dónde está Erika? Erika bueno, Erika tiene tiene una fijación que es la parte de su profesión como ilustradora y trata de hacer lo mismo como ilustración entonces tiene pero tiene una cosa muy buena y es que trabaja al mismo tiempo trabaja a fondo, figura entonces eso le da una unidad dentro del trabajo unidad pictórica unidad colorística ¿dónde conseguiste esos acuarelas? ¿esos? son de mis hijos cuando eran chiquitos